Buenos días, queridos colegas, amigos. Parece que el romparse ha causado algunos estragos en nuestra audiencia, pero arrancaremos con los que somos. El foro de hoy día es un foro titulado Nuevos desafíos en la lucha de la libertad de prensa tras la disrupción digital. Y no podía tener mayor actualidad este debate. Ciertamente, digamos, el vertiginoso avance de las comunicaciones y los desafíos que nos plantean las nuevas redes sociales plantean escenarios absolutamente impensados hace muchos años. Lo ocurrido con Cambridge Analytics es un ejemplo vívido de la circunstancia. La foto de Zuckerberg en el Senado americano, flanqueado por toda la prensa, negándose a revelar el hotel donde estaba alojado, no es más emblemático, no puede ser más emblemático. Y como decían, en esa oportunidad de eso se trata. Es decir, los fake news, la neutralidad de las redes, el derecho al olvido versus el derecho a la memoria. Es notorio que de alguna manera se están produciendo ciertos cambios en las redes sociales, tanto en Google como en Facebook, a partir de lo ocurrido el año pasado, esta especie de manipulación de las redes sociales. de alguna manera tenemos claridad de que los algoritmos han sido modificados, obviamente en el buen sentido de la palabra y para evitar que estas cosas ocurran. No obstante, vemos que hay de alguna manera una actividad en esta tarea. Se están tratando de cambiar en Estados Unidos las reglas de Internet, la supuesta neutralidad ya no es tal. La Comisión Federal de Comunicaciones ha establecido tarifas diferenciadas, con lo cual, digamos, las redes tienen otro tema. Zuckerberg ha dicho que es inevitable la regulación. Esto, ciertamente, va a alentar a muchos presidentes de América a tratar de establecer lo que consideran que es la regulación de las redes y estoy seguro que no estarán pensando lo que estamos pensando nosotros, sino en otras cosas. Precisamente por ello hemos invitado a tres distinguidos panelistas para que nos acompañen el día de hoy a debatir. Roberto Roque, graduado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue vicepresidente y director editorial del Diario El Universal, miembro de la Junta de Directores de la CIP y presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, actuar director de la CIA Rota de México. Vamos a comenzar con él las presentaciones. Bueno, pues, teniendo en cuenta que por una razón de itinerario él va a tener que dejarnos inmediatamente después de la misma. Dejo la presentación en consecuencia para cada persona. Y te cedo la palabra, Roberto. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos, buenos días. Saludos a los compañeros de paneles. Es un gusto. La Sociedad Interamericana de Prensa, atendiendo la visión de su presidente Gustavo Mome, ha emprendido una reflexión en cuanto a los retos que representa para la libertad de expresión, las tecnologías y las prácticas ligadas al mundo digital. Ellos deben dotar eventualmente a la CIP de un documento rector para una estrategia que le permita emprender una tarea pedagógica hacia la industria periodística, el gremio en que ella labora y la sociedad a la que ambos buscan servir. El cuerpo que asuma esta reflexión podría ser sólo comparable con la declaración de Chapultepec, producto de una conferencia hemisférica en marzo de 1994 en la Ciudad de México, que posteriormente se constituyó en referente obligado para otras resoluciones y ejercicios internacionales en este campo. Chapultepec y definiciones más recientes aportadas por entidades como la ONU o la OEA, a través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría de Libertad de Expresión, sobre el mundo de Internet y los derechos ciudadanos, ofrecerán sin duda criterios clave para intentar un Chapultepec II, o una carta de la CIP sobre la era digital. A ello debe añadirse necesariamente el estudio y debate de fenómenos digitales cuyas fronteras se modifican todos los días e impactan la vida de los ciudadanos. Creo yo que estas nuevas realidades tienen el potencial de afectar la viabilidad del ejercicio periodístico y el pacto de servicio y confianza con la comunidad que representan su razón de ser. Mi intervención de esta mañana pretende aportar solamente algunas referencias a esta mirada de la CIP en proceso de construcción. Demos la bienvenida a un rico debate que nos debe ayudar a comprender mejor estos desafíos digitales, su posible efecto benéfico o su riesgo de amenaza no sólo para los medios de comunicación, sino para la sociedad, sus libertades y la democracia que de ellas se deriva. Hay que hacerlo a un arriesgo de comprobar que, por ejemplo, la casilla del tema Big Data encierra un fenómeno cultural, tecnológico y académico. También mucha mitología, con un alto número de charlatanes por metro cuadrado. Para que este trayecto nos conduzca a respuestas útiles, debemos diseñar antes las preguntas correctas. Siempre será buena idea releer la Declaración de Chapultepec, cuyo primer principio señala que una sociedad libre está ligada a la libertad de expresión y de prensa. Pero hoy la libertad de expresión se potencia con el acceso a Internet y la alfabetización digital. No es accidental que los gobiernos tiránicos intentan siempre controlar el acceso a Internet. Todos los días, en miles de sitios del planeta, equipos de expertos en múltiples disciplinas procesan datos sobre la vida de miles de millones de personas, con el propósito de entender su forma de comportamiento y tratar de influir en el mismo. En esos equipos hay ingenieros informáticos, físicos, economistas, matemáticos, politólogos, bioinformáticos, sociólogos, comunicólogos y otros científicos que de múltiples maneras obtienen o construyen bases de datos cuyo origen va desde nuestras compras en línea hasta secuencias genéticas pasando por interacciones en redes sociales, registros de salud, registros telefónicos, gubernamentales, información que transmite en Internet de las cosas y otros rastros digitales que dejamos las personas. Todos los días, 2.200 millones de cuentas de Facebook registran la interacción de sus usuarios. Esa cifra equivale a casi uno de cada tres habitantes en el planeta. Los 250 mil empleados de esa red social, la más grande del mundo, velan por la expansión de esa compañía en la vida cotidiana de sus clientes. El éxito de sus tareas queda reflejado en que esa empresa tiene un valor de mercado estimado en 500 mil millones de dólares. ¿Dónde está el negocio si se trata de un servicio que se presenta como gratuito? Ya hemos perdido la inocencia ante lo que se proclamaba como el foro último de las libertades. Ahora sabemos que el usuario es la mercancía. Los datos que aporta, la mayor parte de las veces, sin comprender la implicación de ello. Una de las mentiras en las que ha sido cachado, detectado el señor Zuckerberg en su comparecencia ante el Senado norteamericano, es que dijo que todos los usuarios de Facebook son alertados y son conscientes de que están cediendo sus datos personales. La práctica demuestra que esto no es así. Sin embargo, Facebook no es la única plataforma que recopila datos. También lo hacen Google, Amazon, Microsoft, Apple, muchísimos medios de comunicación. Incluso nuestros electrodomésticos van registrando nuestra información de consumo. Nuestro celular, automóvil y hasta algunos audífonos recopilan nuestros datos. El manejo de estos datos está virtualmente libre de regulación. La Universidad de Duke en Estados Unidos ha dicho que Google, aunque no es un autor en sí mismo, es decir, no genera contenidos, sostiene la esfera pública virtual contemporánea al crear una estructura análoga de comunicación. Es por ello que en torno a esta compañía tecnológica ha surgido el debate sobre la protección de datos personales mediante la expresión del derecho al olvido, que pretende garantizar a las personas físicas que su información sea removida de la web bajo ciertas circunstancias. Otro debate frontera que la CIP está encarando ya. Me quiero detener aquí porque la generación o la autogeneración de contenidos es cada vez más simple sin la participación de personas, sin la participación de seres humanos, mucho menos de periodistas. Cada vez más medios de comunicación le confían a bots. Algunos datos sueltos, por ejemplo, los resultados de un partido de fútbol. Y ese bot que ha estudiado el comportamiento de un usuario, de un lector de nuestros portales, por ejemplo, genera la información, genera la nota, la crónica de ese partido de fútbol. Si le hubiera cargado yo el discurso del presidente Mómede hace unos días, me hubiera generado en automático una nota informativa como la que hacen nuestros periodistas. Federico de allá me ha compartido que en algunos espacios de Europa, Google ya genera contenido propio de alguna manera. Hace una especie de resumen de noticias de Breach News, genera su propio formato de esa noticia, por lo que entiendo, y la entrega. Sería irresistible para Google evitar ese tipo de ejercicio. Y insisto, hay muchos, muchos portales que lo hacen. En Facebook, Twitter, Instagram y otras redes, el usuario elige qué cuenta seguir, qué sitios visitar, con la clara predilección de que esas plataformas o redes le den información que responda a sus convicciones e intereses. En este sentido, el usuario o el lector refuerzan su percepción. Algunos analistas de contenidos en internet han llamado a este fenómeno cámara de eco. Autores que han estudiado el proceso consideran que, cito, los ciudadanos deberían estar expuestos a materiales que no habrían elegido de antemano. La casualidad es algo bueno. Los encuentros no planeados e imprevistos son fundamentales para la democracia misma. Tales encuentros a menudo involucran temas y puntos de vista que las personas no han buscado y que quizá encuentren bastante irritantes, pero que podrían cambiar sus vidas de manera fundamental. Son importantes para evitar la fragmentación, la polarización y el extremismo, que son resultados predecibles de cualquier situación en la que las personas de ideas afines sólo hablen consigo mismas. Pero allá afuera hay otros peligros cada vez más singulares. Apenas en 2006, la Academia Oxford nombró a la posverdad como la palabra del año. Parece un término para intelectuales amantes de lo abstracto. Pero su definición nos debe resultar inquietante. Cito, circunstancias en las que hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y la creencia personal. Es decir, los discursos emocionales están por encima de, por ejemplo, las investigaciones periodísticas basadas en argumentos sólidos. Esta preferencia por discursos que apelan al sentimentalismo puede estar enraizada en varios fenómenos, uno de ellos la desconfianza hacia el otro, sobre nuestros vecinos, por ejemplo, o sobre nuestros medios. Las redes nos muestran información perfilada a nuestros gustos y preferencias, que es compartida por nuestros amigos y familiares. Y si los medios han quedado en deuda con las audiencias, ¿por qué no debe creerle a la información que le comparte su mejor amigo? Este fenómeno ha sido favorecido por el nuevo algoritmo de Facebook, que dio la risueña explicación de, cito, dar más visibilidad a publicaciones de amigos y conocidos de los usuarios que a la prensa, lo que reduce para los medios la capacidad de atraer lectores. Voces expertas han revelado que este nuevo algoritmo de Facebook fue necesario para reactivar sus interacciones, ya que ante la pérdida de seguidores, el negocio se acaba. El periódico Fola de Sao Paulo, Brasil, que tiene 6 millones de seguidores en Facebook, decidió dejar de publicar en esta plataforma hace algunas semanas. El diario argumentó que la prensa escrita no puede vivir del monocultivo de lectores de Facebook, cita. Donald Trump ha acusado a los medios que no les son favorables de diseminar noticias falsas, incluso ha calificado a los medios de, comillas, asquerosos, escoria, la forma más baja de vida, enemigos, basura, según señaló Martin Barron, director de The Washington Post. La apuesta de Trump y de muchos hombres públicos, más cercanos a nosotros, a nuestra realidad latinoamericana, es estimular desconfianza sobre los medios, provocar que dejen de ser filtros de la comunicación entre los funcionarios electos y los ciudadanos. ¿Qué debemos pensar de ello? ¿Cómo debemos actuar? Es, como comenté, un primer asomo a temas que yo creo que deberían estar muy perfilados en una discusión, con grupos de trabajo que discutan estas implicaciones. A mí me entusiasma mucho la comunicación que tiene la SIP con Google. Creo que ambos podemos aprender de la otra parte. También creo que cuando a alguien le preocupa a un personaje es mejor tenerlo cerca que lejos. Y en este camino podemos llegar a la conclusión de que es posible construir juntos, o también a la conclusión de que es muy riesgoso dormir junto a un elefante. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Roberto, por tus expresiones claras. Creo que nos ha dado una visión, más o menos desde la perspectiva de la prensa de este tema. Entonces, con esta venia vamos a despedirte. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación quisiera presentar a Federico de Ya, argentino, abogado senior de Google para los países de habla hispana, nada menos. Muy valiente en venir acá a esta asamblea. Se especializa en temas de privacidad y tiene a su cargo el área de litigio de Google para la región. Él no va a hacer la presentación. Un aplauso, por favor, para él. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Anoche me sirvieron de la misma botella de ron que al resto, lo cual era un síntoma de que hoy iba a despertar vivo. Voy a poner play en el counter para que no me pase lo mismo que a Jaiman. A ver, primeramente dos o tres palabras. La primera, agradecer formalmente a la CIP la invitación. Si bien no somos miembros, nos consideramos muy cercanos. Hay un diálogo permanente y creo que esa es la principal razón por la que año a año nos invitan a participar y lo agradecemos mucho. La segunda es solidarizarnos con la prensa nuevamente por el evento triste del que hemos tomado noticia el día viernes, particularmente con los colegas de Ecuador. Y la tercera es una breve introducción de cómo creo que yo llegué a este panel, a estar aquí parado. Y es que hace dos meses en Perú hemos tenido un caso de derecho al olvido, en donde la dirección de datos personales le ordenó a Google que deje de mostrar un resultado de búsqueda que era una noticia del diario La República. Con una forma de implementación de la resolución que era bastante compleja. Entonces, ¿qué hice? Llamé a La República, pedí hablar con su abogado, al que no conocía, y le pedí una reunión. Me dijo, sí, venite en 15 días y nos vemos y charlamos. A los 15 días me fui a Lima, llego a La República y me dicen, el abogado se fue de vacaciones, pero no te preocupes que te va a atender Gustavo Mome. Así es que conocí a Gustavo. Y después de hablar un buen rato, Gustavo me dijo, ayúdame a entender cómo podemos trabajar juntos estos temas. Pero también ayudame a darle visibilidad al tema derecho al olvido con mis colegas de la CIP. Así que creo que esa es la razón por la que yo estoy aquí. Gracias, Gustavo. A ver, si uno en el buscador de Google escribe derecho al olvido, naturalmente casi todos los resultados de búsqueda van a decir algo que tiene que ver con Google. Y la razón de esto es por cómo nació formalmente en Europa el concepto de derecho al olvido hace algo así como cuatro años atrás. Intentaré evitar los tecnicismos legales porque son muy aburridos y son solo para abogados y trataré de mantenerlos despiertos. Pero básicamente es un caso resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014 frente a un reclamo de un señor español que se llamaba Mario Costeja. Y que lo que Mario Costeja pidió es que Google deje de mostrar el edicto que anunciaba el remate de su propiedad por una deuda que tenía de impuestos con el municipio donde vivía. Intentó hacerlo con el diario La Vanguardia, que es donde estaba publicado ese edicto. Y la agencia de protección de datos le dijo, mire, con el diario usted no puede porque el diario tiene una obligación legal de publicar ese edicto. Entonces el señor Costeja se dio vuelta y dijo, bueno, vamos a intentarlo con los buscadores. Esa es la razón por la que históricamente cuando uno habla de derecho al olvido se conecta rápidamente la figura de Google en el medio. Con cosas como esta, uno lo que buscaba era que se dejen de mostrar determinados resultados de búsqueda a partir de una búsqueda nominal. ¿Qué significa eso? Cuando como parámetro de búsqueda pongo el nombre de una persona, que no se muestren algunos resultados de búsqueda que esa persona no quiere que aparezca. Sin embargo, lo que hemos visto es que esta tendencia que era una relación usuario-Google o ciudadano-Google se está empezando a convertir también en una relación ciudadano-editores. O en algunos casos, ciudadano-google-editores. Hace dos años, cuando mi colega Eleonora Rabinovich presentó en la CIP de México, alertó sobre los efectos del derecho al olvido sobre Google y sobre los posibles efectos que iba a tener este pulpo que estaba empezando a crecer más allá de las esferas de Google. La idea de hoy es mostrarles cómo ya nos hemos salido de ese límite natural que tuvo en un principio el derecho al olvido en esta relación usuario-Google y está empezando a transformarse en una relación también usuarios-editores. Pero primero les voy a mostrar algunos datos nuestros antes de hablar de ustedes. Este es el resumen básicamente de lo que dijo la sentencia del caso Costeja en Europa, que lo más importante creo que es este párrafo. O sea, no estamos hablando de información que es ilegal ni que es mentira. Lo que estamos hablando es información que es legal, que es cierta, que va a subsistir en la fuente, pero que va a dejar de mostrarse frente a determinados parámetros de búsqueda cuando uno hace una búsqueda en un buscador. El Tribunal de Justicia lo que básicamente hizo fue privatizar el servicio de justicia. Porque nos dijo, ahora Google, usted va a ser el juez de la web, usted va a ser el juez de los contenidos que usted indexa y usted va a tener que resolver caso a caso de todos los reclamos que se le presenten si los va a seguir indexando y mostrando o si los va a dejar de mostrar. Entonces nos empezamos a hacer un montón de preguntas cuando empezamos a recibir reclamos. La persona que reclama, ¿hay un interés privado, un interés general, un interés particular? ¿Es una persona pública, es una persona privada? ¿Es un profesional, es una empresa? ¿Hay pruebas o es una simple manifestación del usuario que reclama? Nos han convertido realmente en una posición de un juez privado. Y todo esto sin la participación del editor. Es decir, las decisiones que tuvimos que tomar en cada caso son sin la participación del editor. Estamos hablando simplemente de dejar de mostrar un resultado de búsqueda que la información se va a mantener en la fuente, pero va a desaparecer del buscador. Algunos números bien recientes. Esto es lo que mencioné ayer. Desde que empezamos a recibir reclamos hasta la semana pasada. Este número es la semana pasada. Hemos recibido en Europa reclamos por casi 2.5 millones de URLs. Es decir, miles y miles y miles de usuarios nos pidieron que dejemos de indexar o dejemos de mostrar casi 2.5 millones de URLs. No es banal. No es menor. Es un número muy grande. Pero en enero de 2016 hemos decidido empezar a clasificar los reclamos que recibíamos de nuestros usuarios. Con la simple intención de entender mejor el tipo de contenido que se nos estaba pidiendo remover. Entonces, en esta clasificación notamos que entre enero de 2016 y la semana pasada nos han pedido que dejemos de mostrar 173.000 URLs correspondientes a medios periodísticos. El 17.7 por ciento de todos los reclamos procesados en los últimos dos años corresponde a URLs de medios de prensa. Y si aplicamos este 17.7 por ciento a los cuatro años donde hemos estado procesando reclamos de este tipo, podemos estar hablando seguramente de un número cercano a los 425.000 URLs. Esto es puro contenido periodístico. Aquí lo que les muestro, esta es la clasificación general de los pedidos de remoción. Noticias es aún un número mayor que social media. Cuando uno piensa en el derecho al olvido, generalmente tiende a pensar que social media es como la principal fuente donde hay información que los usuarios van a intentar sacar. Sin embargo, vemos que el número aún es mayor de contenido periodístico que de contenido de social media. Y un poco para mostrar con números lo que yo ayer le mencionaba a Alex del diario del país que no me parece menor. Es que el 45 por ciento de los dos millones y medio de URLs corresponden a información profesional, a crímenes, a malas praxis o a contenido político. Es decir, casi la mitad de los reclamos involucran este tipo de contenido. Este gráfico lo que muestra es nuestra acción frente a los reclamos. ¿Qué hemos hecho? El promedio general es que más del 50 por ciento los hemos rechazado y algo así como el 45 por ciento en promedio hemos aceptado y hemos dejado de mostrar esos resultados de búsqueda. Sin embargo, si miramos el contenido periodístico, que es la línea amarilla, verán que es la segunda mayor, llamémosle, protegida, o en donde hemos hecho más resistencia a esa remoción de contenidos. El único contenido que tuvo un porcentaje de remoción menor es el contenido político. El segundo es el contenido periodístico. Dos de cada tres reclamos los hemos rechazado. Y seguramente dentro de este 30 por ciento está, por ejemplo, el caso banal del señor que nadie conoce y orinó en la plaza. Pero en el otro dos tercios es todo ese contenido que nosotros entendemos que debe tener alguna protección. Y ahora hablemos de ustedes, no tanto de nosotros. Hace dos años hablé en la Universidad Católica de Chile del derecho al olvido y un colega de ustedes de la ANP me dijo, ¿qué problema que tienen? Y mi respuesta fue, el problema lo tenemos todos. El problema no es nuestro. Es un problema de la social información, no es un problema de Google. Y me miré y me dijo, me parece que tenés razón. Entonces, creo que aquí está el fiel reflejo de eso que intenté mostrarle. Lo que intenté hacer en un solo gráfico, para no aburrir demasiado, es ubicar los distintos tipos de países según las categorías y lo que fueron decidiendo los tribunales respecto del contenido periodístico y el derecho al olvido. Como jugando con un semáforo pasé de lo verde a lo rojo, Europa y Latinoamérica de un lado y otro de la pantalla. Empecemos por lo verde, que es lo más fácil. Francia, históricamente, ha protegido la actividad periodística de manera muy ferviente, los tribunales franceses. Y lo mismo hemos visto en Argentina, históricamente. En los últimos años hemos tenido algunos casos donde nosotros nos hemos visto involucrados, junto con algunos medios periodísticos. La última sentencia que recuerdo es un caso de Clarín y Google, que se llama Torres Durán, resuelto por un juzgado federal en Argentina, que dijo, el contenido es legal, la noticia fue cierta cuando está escrita, no hay que removerla, no hay que tocarla, y si es legal en la fuente, está bien que sea indexada. Nadie toque nada, esto queda como está. Ese es el semáforo verde. Pasamos al amarillo. El amarillo es una situación intermedia bastante particular, que se dio en España, o se ve en España, y se ve en Latinoamérica en algunos casos que nos involucraron junto con el tiempo. En estos casos intermedios, lo que ha resuelto la Agencia de Protección de Datos en algunos casos, y la Audiencia Nacional, que es un Tribunal Superior Judicial español, es, mantengamos la noticia como está, pero utilicemos los protocolos de exclusión, para que esa noticia no sea indexada por los buscadores. Es decir, una solución intermedia que para mí no es solución, porque si la noticia es legal, si la noticia es válida, ¿por qué no puede ser indexada? Es la respuesta que nadie me ha podido dar. Creo yo que lo que están intentando hacer acá, es tratar de dar alguna solución intermedia sin entender bien, de qué manera casi poder justificarla. Entonces, están convirtiendo un problema de contenido, que es si el contenido es legal o si es ilegal, en una cuestión de acceso. Bueno, ok, la mantengo en la fuente, pero hago que no sea accesible a través de los buscadores de internet. Exactamente lo mismo se resolvió en una tutela del año 2015, en un caso que nos involucró junto con los colegas del tiempo, en donde la Corte Constitucional de Colombia le ha dicho, mire, usted debe primero actualizar la noticia, algo que los colegas colombianos lo sabrán explicar mejor que yo, es algo bastante habitual, que es el ejercicio del derecho de actualización, entonces la noticia en su versión digital se actualiza a pedido de los usuarios. El tribunal le ha dicho, mire, usted debe actualizar la noticia, porque esa señora que fue procesada en un caso de trata de blancas, fue finalmente absuelta. Entonces, actualice la noticia, pero además, utilice los protocolos de exclusión para que la misma no sea indexada por los buscadores. Y pasamos al semáforo rojo. En el semáforo rojo tenemos algunos casos de Bélgica, algunos casos de Italia. Y los comparo con la situación del caso Emol, que es del Mercurio de Chile, en una sentencia de la Corte Suprema, que algo mencioné ayer, donde sin involucrar a los buscadores, directamente la Corte Suprema le dijo a Emol, usted debe eliminar el registro digital de una noticia. O sea, básicamente dijo, usted debe sacar esa noticia de la web. Era una noticia que involucraba a un ex policía, un ex carabinero involucrado en cuestiones de abuso sexual de menores. Y en la República es el caso que mencioné al principio. Es un caso donde nos han involucrado los dos, la Dirección de Protección de Datos Personales, a mi entender, en un ejercicio abusivo de sus facultades administrativas, le ha ordenado a la República anonimizar una noticia y a Google que deje de mostrarla como resultado de búsqueda a partir de la búsqueda nominal. Si en la fuente se anonimiza la noticia, después no hay forma de acceder a la misma a través de los buscadores por la búsqueda nominal, porque no hay más un nombre dentro de la noticia. Cuestión aparte. Lo que vemos es que el derecho al olvido tiene límites muy difusos. Se trata de encasillar dentro de una discusión de las leyes de protección de datos personales, pero la verdad es que también lo vemos fuera de ese marco legal. Hay discusiones de derecho al olvido vinculadas con el derecho al honor, al buen nombre, a la reputación, a la difamación o a la privacidad. Brasil es un país que no tiene una ley de datos personales y hay cientos de casos de derecho al olvido. Chile es un país que tiene una ley de datos personales, pero no tiene una autoridad de aplicación y la Corte Suprema, AEMOL, bajo principios más generales del derecho, le ha dicho, usted debe hacer lugar a esta petición. Y aparecen los desafíos. Y frente a desafíos, obviamente, tenemos que tratar de pensar juntos qué soluciones o qué hacer. Y un poco siguiendo lo que Roberto planteaba de tal vez pensando en un futuro Chapultepec versión 2.0 o algo por el estilo. Nosotros simplemente lo que queremos es transmitirles nuestra experiencia para que ustedes puedan sacar lo mejor de ello en protección de su propio trabajo. Y la verdad es que soluciones hay muchas. Seguir ignorando el problema como si esto fuera un problema de Google ya no parece ser la solución. Eliminar las noticias problemáticas, es decir, recibimos un reclamo de usuario por derecho al olvido, eliminamos la noticia del registro digital y matamos el tema. Encuadrarlos como un ejercicio de derecho de actualización, es decir, a la colombiana, actualicemos la noticia, demos más información, no menos, y hagámosla más completa para que ese usuario sienta protegido su derecho. Anonimizarlas, tal como le ordenó la Dirección de Protección de Datos al Comercio no hace mucho tiempo atrás. Utilizar protocolos de exclusión, mantenemos la información en la fuente y la quitamos de los buscadores si esto es una solución. A mí me parecen muy apresuradas todas, salvo la última, que me parece que todavía hay una batalla por dar. El derecho al olvido es una cuestión que ha nacido y se ha proliferado hasta llegar a casi 2.5 millones de URLs en Europa. No creo que eso sea así en Latinoamérica por muchas razones. Primero porque las leyes no lo contemplan. Estamos hablando de simplemente un concepto legal que se trata de exportar o importar, depende de qué lado del Atlántico nos paremos, para tratar de hacerlo directamente aplicable a Latinoamérica, tal vez porque hablemos el mismo idioma que España, de donde todo esto proviene. Y es ahí donde empiezo a marcar algunas diferencias y donde me animo a que juntos marquemos algunas diferencias. Y es parte de nuestros compromisos, no voy a ir por ellos, pero básicamente lo que quiero decir es, creo que hay un montón de razones históricas, culturales, de idiosincrasia, de nuestra propia historia, de nuestras propias leyes, por lo que el copy-paste del derecho al olvido no parece ser una solución. Creo que hay mucho por hablar todavía, hay mucho por dialogar, hay mucho por discutir en los tribunales respecto de este tema. Nosotros lo que queremos es simplemente prender una luz de alarma, sepan que esto está pasando, sepan que esto ya salió exclusivamente de la esfera de Google. Y me parece que tenemos que entender lo que es un problema de todos, no solo un problema de Google. Me encanta venir a estos lugares por el último punto. Aprendemos mucho de ustedes y espero que ustedes puedan también aprender de nuestra experiencia para que todos nos nutramos en defender el contenido. Usted es el contenido que generan y nosotros el contenido que indexamos. Por último, creo que hay discusiones que son pendulares en la historia. La libertad de expresión tiende a ser pendular. Pasamos de libertad plena a restricciones plenas. Me parece que el fallo costeja en Europa ha sido parte de ese péndulo que se ha ido mucho hacia el lado de la privacidad, de la protección de los derechos individuales, afectando los derechos colectivos, afectando el derecho a informar, afectando el derecho de la circulación de las ideas y el acceso a información. Pero también creo que ese péndulo está empezando a volver porque la propia Europa se está dando cuenta de los efectos devastadores que puede tener el derecho al olvido para la sociedad de la información. El director editorial de Guardian publicó este artículo hace algunas semanas diciendo tal vez sea momento de que empecemos a olvidarnos del derecho al olvido. Entonces, para evitar este péndulo en Latinoamérica creo que podemos transitar juntos un camino que recién está empezando a verse y que cuando la discusión se encuadra bien desde el principio es muy probable que el final sea mucho más verde. Y, por último, un extrabol que tiene que ver exclusivamente con los colegas de Colombia y que lo quiero mencionar. Hay un caso en la Corte Constitucional que se llama Muebles Caquetá, en realidad se llama Fierro Caicedo contra Google, que involucra un blog de Google. Y donde la Corte Constitucional nos ha dicho, usted debe eliminar ese blog a solo requerimiento del usuario porque está publicado por un anónimo y porque el contenido afecta el buen nombre de una empresa, que era Muebles Caquetá. El blog se llamaba No Compre Muebles Caquetá, dos puntos estafadores. Y lo publicó un anónimo, que seguramente se animó a publicar esto bajo la protección de la anonimia. No soy yo quien debe decirles a ustedes qué tan útil es la anonimia, a veces para ejercer el periodismo. No estoy hablando del periodismo desde la, digamos, corporativo, sino más bien el periodismo ejercido a veces de manera individual. Cuántos se protegen atrás de la anonimia o cuántos se protegen en un nombre de fantasía para contar una verdad. Entonces es un caso al cual le tenemos que prestar atención porque la parte más grave de ese caso es que la Corte nos ha dicho usted este y otros casos iguales debe removerlos frente al solo requerimiento del usuario. Es decir, no interviene más la justicia. Cualquiera que se queje de un blog anónimo afecta sus derechos, Google lo va a tener que eliminar. Es un caso que está bajo revisión del pleno de la Corte Constitucional. Seguramente va a haber una resolución en los próximos meses, pero claramente es un caso que va a afectar la libertad de expresión en Colombia. Así que los invito a que lo sigan, que estén atentos. De mi lado nada más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias Federico. Interesante perspectiva y reveladora presentación. Creo que se aclara un poco más, no sé si decir aclara las dudas que tenemos o amplía el nivel de dudas. Porque la presencia, digamos la capacidad de Google de poder desindexar una nota sin la intervención del editor, también plantea otras problemáticas desde la perspectiva de los medios. No solo lo que representan ustedes como responsabilidad, aun asumiendo que sea veraz y lícita la información. Creo que esto es uno de los elementos de esta suerte de desafíos que nos plantea esta disrupción digital. El derecho al olvido, junto con el derecho al autor, los fake news, la posverdad, deben ser parte de un debate en que la CIP está ya activamente comprometida. Nosotros esperamos, Dios mediante la próxima asamblea, tener alguna referencia, alguna respuesta con respecto a todos estos conceptos y establecer algunos principios que nos permitan unas referencias comunes entre lo que vienen a ser los medios de comunicación, las cadenas de distribución de información, la propia sociedad o las personalidades a las que convocaremos. Quisiera darle la palabra a Eric Iriarte, paisano, abogado peruano, máster en ciencia política y gobierno, Convención en Políticas Públicas y Gestión Pública de la Católica de Perú. Fue el primer General Manager de la Asociación de Administradores de Nombres de Dominio de América Latina y el Caribe, delegado por el Perú para coordinar el grupo de trabajo sobre el marco regulatorio de social información y internet governance de la plataforma ILAC. Es abogado y socio principal de Iriarte de Asociados y CEO de EBITS Latinoamérica. Te cedo la palabra a Eric. Gracias. Tenía un PowerPoint, pero después de un PowerPoint de Google es complicado poner un PowerPoint. Así nos sabotea Google, hay que decirlo claramente con todas sus palabras. Lo cierto es que la presentación de Federico nos ha mostrado uno de los problemas que hay con la disrupción digital. De hecho, este panel es sobre disrupción digital. Entonces, si bien voy a tocar en algún momento el tema del derecho al olvido, quiero plantearles una cuestión un paso atrás. El internet no ha hecho que la prensa se replantee. Ha hecho que el ejercicio, la libertad de expresión se replantee. Parece más o menos lo mismo, pero no lo es. La aparición del internet tiene casi 40 años. Tiene una evolución que ha ido del mundo académico al común de las personas y del común de las personas a la actividad comercial y a la actividad general. Cuando en el año 94 se planteaba la declaración de Chepultepec, uno de sus ejercicios básicos y una de sus expresiones básicas era que la libertad de expresión es necesaria para el ejercicio democrático, pero además como un derecho fundamental. Este derecho fundamental ya está reconocido largamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos, estaba largamente reconocido durante la Revolución Francesa, pero ya en la Revolución Francesa venía con algunos añadidos. El primer añadido que reconoce la Revolución Francesa a través de Le Chapelier era que el derecho de autor era la forma de proteger esta libertad de expresión. El derecho a la privacidad surge largamente en los últimos 200 años, pero después de la Segunda Guerra Mundial, como una forma contestataria, fundamentalmente al fascismo y al nazismo, que utilizaban la gestión de datos personales para poder haber generado el holocausto. De hecho, si a alguien le interesa, hay un texto que se llama IBM, el holocausto, de cómo se utilizaron las primeras computadoras en poder tamizar la información y poder tarjetizar a las personas, porque en los censos de los inicios del 30, en Alemania y en otros países, se podía saber nombre de la persona, dónde vivía, qué religión tenía, qué partido político tenía, etc. Esa información gestionada, si quieren el primer ejercicio de Big Data de la historia, se utilizó para luego terminar en el holocausto. Con justa razón, podemos llamarle así, el modelo europeo de protección de datos personales, buscaba que nunca más el Estado pudiera tener los datos de las personas, precisamente para evitar cuestiones así. Este modelo, si quieren entonces, comenzó a agregar el tema de la privacidad dentro de la aclaración de derechos humanos, que en su artículo 29 de la declaración, establece que ningún derecho es más que otro, que todos son importantes y todos tienen que jugar en equilibrio. Entonces, dentro de la misma declaración universal tenemos derecho de autor, privacidad, ejercicio de la propiedad de la información o la propiedad de las cosas, y también tenemos este concepto de el acceso a la información pública como el otro lado de la misma moneda donde está la privacidad. Mientras que América Latina buscó en el acceso a la información pública, en las comisiones a la verdad, en museos de la memoria, la forma de reencontrarse con su identidad cultural, sobre todo después de la serie de dictaduras que tuvimos durante muchos años, en Europa, al contrario, fueron por un modelo de punto final. Estas ideas de punto final, decidieron olvidar porque era su manera de continuar después de una segunda guerra mundial. Estas ideas de punto final, después de los juicios de Nuremberg, les sirvió para poder ser la Comisión, la Comunidad Europea que ahora conoce. El problema es que mientras nosotros avanzábamos en un modelo de acceso a la información pública, ellos avanzaban en un modelo de protección de datos personales. Es curioso como cuando llega la protección de datos personales a América Latina, entre otras cosas, se utiliza para eliminar información que se había transparentizado con todos los modelos de acceso a la información pública. Y cuando llegan los temas de transparencia a Europa, no saben qué hacer. De hecho, es muchísimo más fuerte las autoridades de protección de datos europeos que los temas de transparencia en Europa, mientras que en América Latina tenemos un modelo al revés, pero son dos lados de la misma moneda. En el año 95, en América Latina, el diario La Nación de Costa Rica publicó una serie de noticias sobre un funcionario público en Bélgica, tomando información de Bélgica, que es el caso Pedro Bosque, nombre raro del funcionario, fácil de encontrar si querían en Internet de esa época. Él se encontró a través de Internet, mandó una carta rectificatoria, pero además inició un proceso de difamación que culminó en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica del año 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él, entre otras cosas, pedía que se borrara toda la información referida a la noticia del Internet. Acuérdense que la demanda es del año 96, 97, una época que el Internet recién empezaba en América Latina, pero que ya se tenía cierto acceso fundamentalmente por los medios de comunicación. Lo cierto es que la Corte estableció que no se podía borrar la información de Internet porque era precisamente una manera de mantener una bitácora histórica, una manera de mantener la información. Esto es en el año 2004, 10 años antes que el caso Costeja de España. La diferencia es que nosotros pusimos por delante el tema del acceso a la información, porque era revante, además era un funcionario público, había sido un caso, era cierto, era veraz, y se le ordena, además, a Costa Rica que este caso de difamación no procedía, pero además que no se podía borrar la información. ¿Por qué América Latina y nuestras autoridades de protección de datos personales, que comenzaron a crearse hacia el año 2007, 2008, no lo toman de ejemplo? Es una gran pregunta. Otra cosa interesante que está pasando en América Latina es que, a diferencia de Europa, no se tienen autoridades únicas de protección de datos personales, sino se tienen autoridades híbridas, significa que hay protección de datos personales y transparencia, tanto en Uruguay, en Costa Rica, en México, en Perú, ese es el modelo que se está implementando. Y han agregado, por ejemplo, artículos en la legislación peruana de protección de datos personales, que si hay un conflicto entre protección de datos personales y acceso a la información pública, prima el acceso a la información pública. De hecho, es una excepción explícita para el consentimiento de datos personales. Claro, es una modificación que tiene menos de un año a raíz de casos como el que se ha presentado de la República y otros diarios. Lo cierto es que después de la aclaración de Mark Zuckerberg, hace tan solo una semana atrás, el modelo europeo de protección de datos personales ha sido exacerbado y Facebook ha dicho que lo van a utilizar de base frente al modelo norteamericano, que era un modelo contractual, fundamentalmente. Durante mucho tiempo el Internet del mundo ha funcionado en base a contratos. Tú entrabas a una página web, ponías a aceptar y automáticamente pasaba lo que pasaba. Si quieren, la gran mentira de esta época es decir que alguien ha leído los términos y condiciones de algún sitio. Aceptar, aceptar, aceptar. Es muchísimo más fácil, pero porque uno quiere esa herramienta. Con lo cual regresamos a la idea de que en Internet es no free launch, no hay almuerzo gratis, o lo pagas con el pago directamente del contenido, o lo pagas con tus datos, porque el cliente de Facebook no eres tú. El cliente de Facebook es la empresa de marketing que está detrás, que necesita el perfil que tú tienes. Pero esta declaración de Zuckerberg en el Parlamento Norteamericano, explícitamente dijo que el modelo base que van a utilizar es el modelo europeo de la norma global de protección de datos que ellos utilizan. ¿Qué va a implicar eso para regulaciones en América Latina o en otros lugares que esta regulación no tanto contemple el derecho al olvido, pero sí el derecho a la rectificación o a la cancelación de datos que ya existían previamente? Para aquellos que tengan legislación de protección de datos personales en sus países, se les nomina derechos ARCO, ese tipo de ejercicios, que pueden rectificarse, cancelarse, oponerse o acceder en cualquier momento. Si a esto le agregamos las discusiones de dónde se encuentra la información y le agregamos temas de analítica de datos, de big data, en realidad el problema que estamos enfrentando no es solamente de derecho al olvido, esto es uno de los problemas dentro del ecosistema. Están los temas de conflicto entre derecho de autor o la información que uno puede acceder frente al tema de protección de datos personales y el acceso a la información pública. Están los temas mismos del acceso a la información pública y dónde colocan los datos las entidades gubernamentales, si lo pueden colocar en servidores en la nube o no, o si los correos electrónicos de funcionarios públicos, que ya es más bien el derecho al secreto de las comunicaciones, son parte del acceso a la información pública que se puede obtener, por ejemplo, cuando se está haciendo una investigación, sobre corrupción. Añádenle a este tema las discusiones que se están presentando sobre quién gestiona el contenido o quién lo crea. Si algo tenía el ejercicio de la libertad de prensa durante muchos años es que no todo el mundo podía tener un medio de comunicación. Tener un periódico, una radio, un canal de televisión, o cualquier sistema era sumamente caro y complicado. De hecho, el espectro radioeléctrico es lotizado por el Estado. Pero ahora, con Internet, cualquiera puede tener un blog que tiene más vistas que la edición más larga de cualquier diario. Un canal de YouTube que tiene más rating que el programa de más rating en cualquier canal abierto o cerrado. Un programa de podcast que puede tener mayor cantidad de escuchas porque está permanente. Y lo puede hacer cualquier persona desde su celular y literalmente cualquier persona. El Internet le ha permitido a la gente tener una exacerbación de la libertad de expresión. Eso es bueno, porque todo el mundo puede ejercer su libertad de expresión. Pero resulta complicado cuando lo que estamos tratando de proteger es la libertad de prensa. Porque entonces no competimos contra otro, sino competimos contra cualquiera. Porque cualquiera puede brindarle información. Alguien discutía en estos días, entre ron y ron, qué es el ejercicio de prensa. Si es buscar la pepa periodística y votarla, cualquiera lo puede hacer. Pero si es el trabajo de análisis, de juntarlo con otros datos, de poderlo procesar, entonces lo que se está exigiendo es eliminar a un simple intermediario de gestión de información a alguien que procese la información y la brinde de una manera que sea útil. Porque la gente sigue basándose en la prensa como herramienta básica para la toma de decisiones, más allá del contacto con los amigos o más allá del acceso a las redes. Tres temas finales para terminar la idea de lo que viene detrás. Primero, los que más ciberataques reciben en el ejercicio de libertad de expresión no es el tuitero cualquiera, es los medios de comunicación, desde ataques de DDoS hasta alteración de sus páginas web, precisamente por tratar de bloquear la libertad de expresión y la libertad de prensa de muchas entidades. Segundo, un ejercicio que se ha desarrollado durante mucho tiempo ha sido el de la libertad de expresión como parte del ejercicio democrático. El problema es que, lo discutía con un ex miembro de la Corte Interamericana, es que cualquiera entonces puede expresar sus ideas políticas a través de un medio como puede ser el Twitter o el Facebook y puede estarse atomizando más bien la democracia, con lo cual puede terminar implosionando nuestra democracia si es que los medios de comunicación, formales, tradicionales, la prensa, si quieren ponerlo de alguna manera, no toma riendas en este asunto y guía al ejercicio de la libertad de expresión dentro de un proceso democrático. Y la tercera idea concreta es lo que se llaman datos abiertos. Los datos abiertos es cuando el Estado comienza a generar data que sirve para el procesamiento, con lo cual requiere que la prensa tenga analítica de data, requiera cientistas de datos, requiera personal especializado, que no son de prensa, y lo ven reflejados en los proyectos de prensa de datos. Ojo público, convoca, por citar un par que están en América Latina, que están comenzando a hacer trabajos de investigación desde la data publicada desde el mismo Estado. Ese es un futuro a seguir. El problema, entonces, no se trata de cómo el Internet cambió la prensa, sino cómo el Internet cambió la libertad de expresión y cómo eso termina afectando a la prensa y cómo tiene que encontrar sus nuevos mecanismos para no solamente sobrevivir, sino ser un faro, una guía dentro de los procesos democráticos, que es lo que está por venir. Muchas gracias. Bien, con esta excelente intervención de Eric, creo que tenemos algunos minutos para algunas preguntas. No sé si, por favor, identifíquese antes de la pregunta. Bien. Primero, Fabricio, primero Miguel Enrique. Bueno, en relación a la transparencia de Google, claro, Google es transparente cuando organiza las noticias, cuando las presenta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa transparencia la utilizan a gente para hacer cosas. Y yo no sé cómo se defiende, porque el tema del semáforo es un tema que está acompañado del marco legal. ¿Qué pasa si no hay marco legal? O sea, el gobierno venezolano, por ejemplo, toma un evento X o un tuit o cualquier noticia negativa de una persona. Eso lo convierte en muchas noticias a través de sus páginas. Entre ellas, Telesur, Minci, que es el gobierno, Gobernación del Estado Cogedes, Alcaldía de Tinaquillo, La Iguana, Aporrea. El listado es de 50 páginas. Claro, ellos mismos tienen un equipo en el ministerio que está todo el tiempo organizando campañas, pero además está utilizando todos esos instrumentos para viralizar o para darle peso a alguna cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos, primero son páginas del gobierno, cuando las ve mucha gente, entre ellos, ellos, Google, las etiqueta. Al etiquetarlas, cuando ve la persona, entonces está toda esa noticia con títulos distintos, la misma noticia, con un fake news, que viene de origen, es un fake news, y el hecho de que sean las páginas del gobierno hace que sea muy difícil quitarlas, sacarlas. No hay marco legal. ¿A dónde va? ¿Al Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela? ¿Al juez de primera instancia, de segunda instancia, de tercera, de quinta instancia? No hay manera. O sea, no hay marco legal que apoye el tema del semáforo. A ver, no tengo mucho que agregar. Es una triste realidad. Creo que cuando estamos hablando de estos temas, primero tenemos que hablar de la libertad. Entonces, ya la discusión pasa por otro lado. Pero cuando encima los famosos trolls se ponen a hacer daño, el daño se amplifica. La pregunta es, ¿qué se puede hacer frente a esos casos? ¿No es cierto? Y la reacción de Google frente a esto, básicamente fue lanzar esa Google News Initiative, de la que habló David Hyman el viernes, para tratar de empoderar a los medios de prensa, que son reconocidos como tales, de que su contenido tenga un mejor rating, llamémosle, al momento en que es indexado por el buscador, para tratar de que la cosa no se mezcle. Pero es un problema de la red. Es un problema de la red. Y es un problema de la red mal usada. Entonces, claro que son desafíos, son desafíos muy difíciles. Y no creo que haya una única solución. Pero lo comparto. Pasa. Fabricio. Fabricio está mirando, El Salvador. Eric, gracias por la cátedra que nos acabas de dar. Federico, gracias por tu exposición. Yo solo quiero subrayar, Ricardo, ¿dónde estás? Gracias, que es imperativo. Hace muchos años, y con Carolina estuvimos hace muchos años, y contigo también, en un seminario para abogados en Miami, estudiando los elementos de derecho y todas estas problemáticas que se suscitaban, que efectivamente no hay elementos de jurisprudencia que esclarezcan y que den las respuestas a estas cosas. Lo mencioné ayer, creo, en un breve comentario, y lo vuelvo a mencionar. No sé si Asdrú Alayar está en el salón, ¿no está? Pero contrapuesto al derecho al olvido, está el tema del derecho a los pueblos de su memoria histórica. Y un poquito tocas esos elementos, Eric, con mucho más elaboración, y evidentemente eres un erudito en este tema. Pero yo quiero sugerir, Ricardo, se fue Ricardo, que se haga un taller para abogados. O sea, hace cuatro años era importante, ahora es imperativo que hagamos, y le pido públicamente a Federico que nos ayude Google en hacer un, y te invitamos, Eric, porque la verdad es que nos ha dado cátedra, y eres muy importante como participante en este panel. Pero para que exploremos desde muy alto nivel, cuáles son las lecciones de estas conversaciones, qué implica, o sea, una cosa es una persona, una tienda de muebles en Barcelona, en algún barrio, otra cosa es la nieta de una Cristina Kirchner, que quiere por derecho de que se le elimine todo lo que hizo su abuela 50 años atrás, me explico. Entonces, son cosas de lo hipotético a lo real y lo político, son cosas importantes. Pero quiero sugerir de que la SIP haga un seminario, taller para abogados, y que a partir de ese taller, con el apoyo de Google y la participación de personas como tú, Eric, hagamos una publicación para que todos los editores lo tengamos de referencia, cuáles son las conclusiones de lo que sabemos en este momento, y los avances en la jurisprudencia. Solamente una cosa, cuenten con nosotros, y simplemente pensemos, ya que estamos en Colombia, cuál sería el efecto del derecho al olvido, después de una ley de amnistía, como la que hubo aquí en Colombia. Imagínense toda esa gente pidiendo el derecho al olvido respecto de las atrocidades que han hecho en este mismo país durante los últimos 20 o 30 años. Claramente hay que hacer algo al respecto. Bueno, efectivamente, Fabricio, esto es parte del ejercicio, estamos en eso, los dos son abogados, como ven, tienen visiones contrapuestas, Roberto también, tiene una perspectiva más, y eso es lo que hacía más rico este debate. Pero es parte del proceso en el que estamos inmersos, en que desde luego sabemos que estás absolutamente comprometido de tu cargo. Sí. Solamente un comentario muy puntual, y es no para corregirte, sino para decirte que no son contrapuestas las posiciones, son el ecosistema que tenemos digital, tiene algunos actores que son los intermediarios, que tienen sus propias reglas y responsabilidades, que las tienen, eso también hay que aclararlo, no hay nadie que no sea responsable, los editores tienen sus propias reglas y sus propias responsabilidades, los usuarios de a pie también lo tienen, pero entre todos arman el mismo ecosistema digital. No estamos por fuera, no hay nadie fuera, y eso es lo más importante. La libertad de expresión no es una libertad de expresión diferente en Internet, es también una libertad de expresión en Internet. La declaración de Naciones Unidas del año 2016 sobre este tema dice, no hay derechos humanos especiales para Internet, son los mismos derechos humanos, y en especial el ejercicio de la libertad de expresión tiene que ser priorizado. Entonces, creo que va a ser sumamente útil, no solamente un manual, no solamente un fact sheet, sino también hacer una serie de herramientas que le sirvan, no solamente los abogados, porque los abogados nos miramos entre nosotros y hablamos en abogadil, es para ustedes. Son ustedes los que tienen que saber cuáles son las reglas. Tienen que tener herramientas rápidas de saber si borro o no borro, si borro cuáles son las consecuencias, a mí toma decisión, porque es una decisión que tienen que tomar ustedes. Si la decisión se la trasladamos a Google, o a Facebook, o cualquier tercero, ellos tendrán sus criterios. No estoy diciendo que sean buenos o malos, son sus criterios, basados en otras conceptualizaciones. Si quieren que me contraponga a Google, que un día transparenticen su algoritmo de cómo se busca, eso sería muy interesante. No va a ocurrir. Sé que no va a ocurrir, pero ahí tienes un tema contrapuesto. Pero no por eso dejan de ser útiles y dejan de ser unos aliados relevantes en el trabajo que hacemos en el día a día. Y eso es lo importante. Pero cuáles son los puntos de contacto y saber cómo podemos seguir creciendo en este ecosistema digital. Sí, claro, es preciso. Quizás la palabra fue complementario, tienes toda la razón. Precisamente por eso estamos, precisamente por eso hicimos el foro en Lima del derecho al olvido. Google participa y espero que siga participando en esta búsqueda de respuestas que esperamos pronto tener. Bueno, yo con esto... Sí, por favor. Permiso, gracias. Muy buenos días a todos. Miguel Ángel Sánchez de Panamá. Un tema totalmente interesante. Yo creo que hay puntos de vista diferentes en algunos aspectos sobre lo que es la libertad de expresión. Pero yo quisiera que tomemos como relación la libertad de expresión, que tenemos derecho todos los seres humanos, y el libertinaje que se ha convertido en los últimos años en, digamos, un trabajo diario de la comunidad en general. Es decir, muchas personas teniendo un aparato móvil o una computadora suben información a la Internet o suben información a Google. Blogs, informaciones, fotografías que muchas veces son hasta degeneradas, esta fotografía, esta información. Hay que ver la responsabilidad entonces de esa persona. ¿Cómo hace, y mi pregunta para los dos, ¿cómo hace una persona de pueblo que quizás se le extravió el celular, tenía información privada y alguna persona sube esa información y que no tiene la menor idea de cómo evitar que esa información circule por las redes sociales o por la Internet? Eso es uno. Lo otro, el libertinaje, tenemos que regularlo. La libertad de expresión es una cosa y eso es derecho fundamental, pero tampoco podemos aceptar de que no haya responsabilidad sobre las personas que suben información a las redes de una manera irresponsable. Lo tercero, ahí en Panamá, hace poco, el Ministerio Público trató de anexar algunos códigos, al Código Penal, algunos artículos sobre el tema de, digamos, sancionar a periodistas o a personas que utilicen información del Facebook o de las páginas de redes sociales de las personas individualmente para publicarlas o hacer algún tipo de fake news o noticias falsas. Obviamente tuvimos que salir adelante y decir... Si fuera posible concluir la pregunta. Sí, ya estoy concluyendo. Tuvimos que salir adelante y decir, bueno, pero lo que pasa es que cuando una persona sube la información a las redes, al Facebook o a las redes sociales o a Internet, esa información es pública y se puede utilizar. No podemos... Y hay responsabilidad de la persona de subirla. Pero al final, el libertinaje y quién se hace responsable y cómo hace una persona que se ve en la triste necesidad de aclarar su posición. Gracias. Vamos a pedirle por favor a los dos panelistas que al igual que un video de Facebook en menos de un minuto nos puedan responder cada uno. A ver, en menos de un minuto. Lo primero es que no toda la información que se sube a la red es pública. Comencemos de una premisa básica de que el Internet no es un Internet. Son múltiples Internets y diferentes espacios. Lo que uno sube a Twitter por definición es para ponerlo en público. Lo que uno sube a su red social como Facebook que es una red cerrada por definición no es público. Lo estás conectando con tus cercanos. Diferente si es un fanpage de Facebook que por definición es público o una cuenta cerrada de Twitter que por definición es cerrada. No todas las reglas son aplicables a todos los ambientes. Segundo, el principio de libertad de expresión es dicho, se exacerba la libertad de expresión respetando el derecho de otros. Entonces, si alguien vulnera el respeto al honor de otros o la entidad pública hay los mecanismos legales y la legislación. Y tercero, lo que se debe regular no son las tecnologías. Lo que se debe regular son conductas humanas. Entonces, si la conducta ya está regulada es aplicable la misma legislación que ya existe. Pero si está mal regulada el problema es que está mal regulada en cualquier ambiente. Si nos vamos a comenzar a enfocar en regulaciones por la tecnología en la que cambie la tecnología vamos a necesitar un nuevo código por decirlo de alguna manera o podemos terminar censurando contenidos que sí son legítimos. El gran problema es el libertinaje. Sin duda. Pero siempre fue un problema de libertinaje con relación a la libertad de expresión. Sino que ahora es muchísimo más extenso. Tendrá que hacerse mecanismos desde la educación de los usuarios hasta mecanismos de mejor control. Sin censura previa, sin que eso signifique bloquear contenidos y que esto a su vez permita un adecuado ejercicio de la libertad de expresión. Simplemente para agregar y estamos re excedidos de tiempo, Ricardo ya nos miró como seis veces, también lo que falta es educar a los jueces. La justicia es otra parte fundamental de esto donde también hay que generar una adecuación porque es un mundo nuevo para todos no es un mundo nuevo solo para nosotros. La justicia también se encuentra con que jueces que deciden juicios hipotecarios o alquileres o divorcios se encuentran con un caso de intrusión al Facebook no saben qué hacer. Entonces, también hay que trabajar mucho en educar a las agencias digamos jurisdiccionales en qué medidas se pueden tomar y cómo actuar sobre todo para esos casos que tú mencionas que hay que actuar rápidamente. Muy bien. Creo que ya no tenemos tiempo. Si quieres, acompáñanos en el breaking y podemos conversar unos minutos acá. Disculpen por las limitaciones del tiempo. Doce mensajes breves. El primero es que tenemos unos minutos, diez minutos para un café y proseguimos con el siguiente panel y la segunda es, como no estamos exentos del primer fake news de nuestro programa, hoy día se ha anunciado que el almuerzo es en esta sala, Antioquía, y eso no es cierto, va a ser en la sala de ayer, de manera que estemos atentos porque es donde almorzamos ayer. Muchas gracias y un aplauso, por favor, para estos dos panelistas. Gracias. 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 Gracias.